Santelmo, uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, se viste de fiesta. Se viene el segundo Festival de Tango 2013. Las mejores milongas, orquestas, cantantes, poetas, parejas de baile y muestras artísticas recibirán a los tangueros del mundo entero. Compartí con nosotros el segundo Festival de Tango de Santelmo 2013. Gracias por ver el video.